Micronoticiero a las azules Comando de Operaciones Prever su adecuado equipamiento y mantenimiento para el cumplimiento de las operaciones y acciones que disponga la superioridad, participar en el control del orden interno y en los estados de excepción, en el desarrollo económico y social del país y la defensa civil en su jurisdicción. Un helicóptero Bell 412 del Grupo Aéreo Número 3 realiza vuelos de vigilancia y reconocimiento de algunas zonas de cruce en la frontera norte del país, en busca de prevenir el tránsito ilegal de migrantes, reforzar la seguridad y colaborar con las autoridades en tierra a requerimiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los helicópteros de la Fuerza Aérea están equipados para las tareas asignadas y las tripulaciones trabajan para que las autoridades tomen las acciones correctivas. La Fuerza Aérea del Perú, en coordinación con la Policía Nacional, recibieron el año 2021 patrullando las calles y resguardando puntos de vigilancia en los distritos de Surquillo, San Isidro y Miraflores. Una joven de la comunidad nativa de Huixín, con amenaza de parto prematuro, fue evacuada en un helicóptero MI-171 de la Fuerza Aérea del Perú, hasta el centro poblado de Uracusa, en Amazonas, para recibir atención médica. El vuelo, asistido por una obstetra y un enfermero del Sistema de Atención Móvil de Urgencias del Ministerio de Salud, se realizó con todos los protocolos sanitarios. Dirección General de Personal La esplanada principal del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, ESOFA, fue escenario de la presentación del oficial del técnico supervisor mayor de la Fuerza Aérea del Perú, técnico supervisor Efraín Lucio Diander Astaglia, quien será el nexo directo del personal de técnicos y suboficiales con el director general de personal en asuntos relacionados con bienestar, educación y disciplina. El acto protocolar se realizó en presencia del director general de personal, teniente general FAP Mario Raúl Contreras León Carti, quien estuvo acompañado del director de la ESOFA, mayor general FAP Martín Asenjo Gallo. Región Norte El presidente del Comando de Operaciones Regional COVID-19, Lambayeque General de Brigada, Walter Bracamonte Merino, felicitó por acción distinguida a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, que participó en las acciones de prevención de lucha contra la pandemia. Asimismo, fueron destacados por las operaciones de ayuda humanitaria en salud durante el periodo de inmovilización social obligatoria. Región Sur Como medida de prevención ante las intensas lluvias que afectan a la población tangneña, el personal militar del destacamento aéreo de Tangna, en coordinación con la Municipalidad Provincial, se desplazó al terminal terrestre Manuel Odría para apoyar en el llenado de sacos de arena para ser distribuidos a diversos sectores de la ciudad. Trabajamos con vocación de servicio para el bienestar de la población. El grupo aéreo número 4, ubicado en la base aérea La Joya, Arequipa, conmemoró su 44 aniversario de creación con valor, destreza y moral combativa al servicio de la defensa y el desarrollo socioeconómico del sur del país. El comandante general de la aérea número 3, mayor general FAP, Mariano Rodríguez Llerena, destacó la labor que realiza el personal de esa unidad, quienes con fuerza de voluntad y espíritu de vencedores, entregan lo mejor de sus capacidades, como la operación del Sistema de Armas y Casas de Combate Mirage 2000. Región Oriente El gobierno regional de Madre de Dios felicitó y agradeció al personal de la base aérea de Puerto Maldonado por su valiosa contribución al bienestar y salvaguarda de la salud de los ciudadanos durante la pandemia del COVID-19 en esa región. Especial El grupo aéreo número 4, garantía de la defensa del cielo sur de nuestra querida patria, fue creado por Decreto Supremo número 001, diagonal AE, del 3 de enero de 1977. El 28 de enero del mismo año, recibieron la bandera de guerra siendo ministro de Aeronáutica y comandante general de la FAP, el general del aire Dante Poggi Morán. En ese primer año de existencia, se reciben los aviones de combate A-37B, que cumplieron su misión hasta mayo de 1980. En esa fecha, son reemplazados por los nuevos aviones de fabricación soviética Sukhoi 22M. Conjuntamente, la unidad recibe el material de defensa aérea de fabricación soviética. Fue en octubre de 1986, cuando la Fuerza Aérea del Perú recibe los primeros aviones Mirage 2000, mientras que en marzo de 1997, arribó el personal y sistema de armas M5P-4, procedentes del grupo aéreo número 6 de Chiclayo, que tuvo una rápida adaptación especial a las condiciones de la base aérea de La Joya. La dedicación, inteligencia y valor caracterizan a todos los miembros de esa gran unidad de combate, quienes con fuerza de voluntad y el espíritu vencedor de nuestros héroes de la aviación, tanto militares como civiles, entregan al país lo mejor de sus capacidades en busca del desarrollo y la defensa de la población y riqueza del sur del país. Valor, destreza y moral combativa. Feliz aniversario, Grupo Aéreo Número 4. Micronoticiero a las azules.